William Freddie Lamb fue el primer diseñador de uno de los rascacielos que hoy en día se han convertido en un ejemplo y tradición para todos los países aquellos que van a la competencia de las alturas a tocar los cielos infinitos a formarse como rascacielos de alguna manera única fue el diseñador y el creador del Amparo Stein hoy en biografía veremos su vida y sus obras y también contemplaremos esta majestuosa obra que tengo mis espaldas que es el ícono norteamericano y que está en la ciudad de la capital del mundo Nueva York mi nombre es Dave Franfran y bienvenidos a mi canal bueno vamos a hablar de este arquitecto que es muy destacado por la gran obra que hizo en EEUU a mediados del siglo XIX y como sabrán ustedes fue el creador y el diseñador propio de el Amparo Stein obviamente vieron muchos cambios en el transcurso de su diseño para empezar a concluir el diseño aprobado final William Freddie Lamb arquitecto norteamericano nació en Nueva York realizó sus estudios en la escuela de arquitectura de la universidad de colombia y en la escuela de bellas artes de parís internetándose por la arquitectura de grandes dimensiones con influencias del estilo art deco se incorporó a la empresa Carrey y Hastings en 1911 y en el año de 1925 formó junto al arquitecto Richard Mondes streaming en 1877 a 1946 de la compañía Sherry Irland que cuatro años más tarde se ampliaría con Arthur Lomis Harmon en 1878 a 1958 pasándose a llamar a partir de esta fecha Sherry Irland y Harmon entre sus trabajos destacan la central de Standard All-I de 1926 el edificio Tron con H-Grade Sandbrick y Sherry Irland y House Mood Seed en 1930 y de la 521 Quinta Avenida el Hunter College de la revista Forrest La ampliación de Bunkers Tron en 1933 y el edificio Money en 1950 Su construcción más importante es el Amparinste en 1931 actualmente el edificio más alto de la ciudad de Nueva York 381 metros segundo en Estados Unidos por detrás de la torre Sir de Chicago y hasta el año de 1936 en más alto del mundo William Frederick Lamb ha obtenido diferentes distinciones y premios a nivel nacional como internacional vamos a detallar el concepto que tiene el Amparinste y unos detalles que no quiero que te pierdas el Amparinste Burling o edificio Amparinste está situado en la intercesión de la sexta avenida y la oeste con la calle 34 en la ciudad de Nueva York de Estados Unidos su nombre deriva del apodo del estado de Nueva York fue el edificio más alto durante 40 años la construcción de la torre norte del World Train Center tras la destrucción del World Train Center del 11 de setembre de 2000 el Amparin se convirtió nuevamente en el edificio más alto de la ciudad de Nueva York y del estado de Nueva York hasta que fue otra vez sobrepasado por el One World Train Center el 30 de abril de 2012 quedando el Amparinste en segundo lugar actualmente el Amparinste es el séptimo edificio más alto de Nueva York incluyendo la antena su altura es de 1.453 pies calculadamente 443 metros convirtiéndolo en la tercera edificio más alto de la ciudad de Nueva York por detrás del World War Park Train Center y el Central Park Tower el Amparinste building ha sido nombrado por la sociedad de ingenieros civiles como de las siete maravillas del mundo aunque no estoy realmente de acuerdo a que se creen así porque entonces es una construcción contemporánea que fue dada en el siglo 19 además resalto que si es un edificio de rascacielos que fue el primero en llegar a ser el más alto después del edificio Crailer que tenía 310 y este concreto una altura de 380 metros pienso que a veces los norteamericanos tratan de ser un poquito muy egocentristas el edificio y su interior son catalogados como monumentos de la comisión para la pervención de monumentos perseveración de monumentos históricos de Nueva York y confirmado por la junta de estimación de la ciudad de Nueva York fue designado como un monumento histórico nacional en 1986 el edificio propiedad y está gestionado por WIH Properties construcción de Lamparin Stegg construcción de Lamparin Stegg en 1929 se iniciaba la demolición del viejo hotel Warcraft Astoria que se ubicaba en el actual desplazamiento de Lamparin Stegg el 17 de marzo 1930 se colocaba la primera piedra en mayo de este mismo año se alcanzaba la octava planta el primero de mayo de 1931 se ponía el remate de la cumbre a más de 380 metros sobre el nivel del mar lo más sorprendente del caso es que la obra se había finalizado siete meses antes de lo previsto el Lamparin Stegg se construyó en tan solo 410 días el costo total fue 40 millones 948 mil 900 dólares muy inferior al presupuesto inicial de 50 millones de dólares las cifras estadísticas diferentes a la construcción de Lamparin Stegg en su estructura se necesitaron 60 mil toneladas de acero el mismo material que se adquiere para construir una red ferroviaria de doble vía desde Nueva York a Baltimore se emplearon más de 10 millones de ladrillos en su construcción suficientes para haber construido un barrio residencial completo se necesitaron 600 kilómetros de cable telefónicos para instalar los 18 mil teléfonos en el edificio cuenta con 73 ascensores una gigantesca instalación de aire capaz de renovar completamente la atmósfera del interior seis veces por ahora el porqué de su forma tiene una explicación las ordenancias municipales no permitían edificar una primera línea de la quinta avenida o una altura superior a los 38 metros y para soslayar este problema se le dio al edificio sus características estructurales escalonada pero el obstáculo más grave era la calopante inflación de los costos que sólo podía resolverse reduciendo el plazo de construcción al tiempo récord de 20 meses lo más impresionante y de la anécdota que les quiero compartir de este magnífico edificio que ya se ha convertido en un icono también a nivel mundial es la metodología de la construcción en la duración del tiempo que fue tan rápida en su desarrollo como lo planteamos fueron 410 días que se construyó realmente esto hace que el hombre pueda crear cosas en menos de menos de casi un año es sorprendente la metodología y la técnica que se empleó para este gran edificio que permitió que llegara a la altura adecuada de las anécdotas que tenemos previstas de lamparín que me han presionado bastante es que cuando hace invierno y en especial cae de la nieve el edificio en vez de atraer la nieve hacia al suelo por defecto de gravedad esta toma y sube hacia el cielo es como si el edificio tuviera un poder electromagnético con este fenómeno que parece inexplicable y debe ser también por la altura que él posee acuérdemonos que el edificio tiene una altura de 380 metros encontrando hasta con el mástil donde aparece King Kong en la ubicación de ella en la película que más resaltó la anterior y 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 del pináculo su altura total llega a los 443 metros y 1453 pies 8 pulgadas dispone de 85 vías de comunicaciones y el espacio de oficina supone una super superficie de 200 a 500 metros cuadrados tiene una cubierta del aire libre y cubierta de observación en el piso 86 fue el primer edificio en tener más de 100 pisos tiene 6500 ventanas y 73 ascensores y hay 1860 pasos desde el nivel de la calle hasta el piso 102 tiene una superficie total de 257 211 metros cuadrados la base de la pared se tiene unos 8094 metros cuadrados aloja mil negocios en su interior y tiene su propio código postal desde mi 2007 aproximadamente trabajan 21 mil empleados en el día de mente suscríbete y activa la campanita no se te olvide dejar los comentarios cualquier duda en que tú te la resolveré en mi contacto de correo de ifranfran arroba gmail punto com con gusto te resolveré todas las inquietudes que tengas no se te olvide darle like a mis vídeos y de esta manera en la campanita de notificaciones te haré saber los vídeos nuevos que estés subiendo bienvenidos a mi canal bueno esto ha sido todo por hoy espero como siempre que les haya agradado que haya sido algo para agregar a tu éxito de conocimiento y saber como siempre les agradezco de todo por aquellos que me siguen a mi canal que veo poblatinamente va creciendo cada día más ustedes saben perfectamente que esta etapa de la segunda temporada de biografías la trato de combinar con la área de modernismo escala y de la cual destaco las más grandes obras a nivel mundial espero que ojalá me puedan seguir acompañando porque ya la etapa de la primera temporada ya va a estar pronto iniciaremos con la etapa de la temporada 3 de la cual traerá un universo conocimiento más sobre las grandes construcciones iniciaremos en el capital para arrancar con esta etapa de prueba y ensayo para saber cómo les va a agradar cada día más como siempre su servidor de franfran estará aquí siempre dándoles ese enfoque conocimientos a ver los invito a que vean este vídeo que está acá y nos estaremos hablando para la próxima yo los bendigo yo los bendigo yo